Nacional, también de atrás hacia adelante en el torneo, con un hombre importante, este. Hacemos referencia a Luis Alberto Perea, el hijo del coroncoro a los 14 del primer tiempo. Un bonito gol, miren ustedes la definición, con calidad y con clase superando a Fernández del Huila para el 1 por 0. La segunda anotación, de tastas, de esas de Villar, rarísimas, pero nuevamente se le anota a Luis Alberto Perea. Observen ustedes, varios remates, le pegan la pierna y se va al fondo para el 2 por 0. Y la anotación, el cobro de tiro de esquina, rechaza al arquero Fernández, remate de piedradita y aparece Perea para el 2 por 0. Dirigió Francisco Peñón este compromiso.